¿Cómo están señores? Qué gusto saludarles. Hoy sí por fin vamos a hablar de la UEFA Champions League de una manera objetiva y con un tema que hoy me parece que termina representando lo que es esta competición. Las dos grandes potencias mundiales, las dos, Manchester City y Real Madrid, uno que lleva una Copa Europea y el otro que lleva 14, pero que terminan siendo un poderío evidente en estos tiempos y que además de ser el poderío evidente, generalmente Guardiola cuando está del otro lado del Madrid hace que estos se conviertan en clásicos. Obviamente el Madrid-Barcelona siempre ha sido un clásico, pero cuando dirigía el Barcelona y cuando estaba enfrentando al Madrid siempre había un pique muy especial y hoy me parece que hemos visto el mejor partido de la temporada en todos los sentidos. En estos primeros meses del año hemos visto el mejor partido y no nada más de este año, yo creo que de hace mucho tiempo. Yo no recuerdo un partido de Champions League de la temporada pasada de la intensidad y de la capacidad y del nivel competitivo que vimos el día de hoy. El Manchester City se pone arriba con un error de Looney que no pone bien la barrera, que lo hace muy bien Bernardo Silva y lo tira al poste contrario al portero cuando estaba Looney del otro lado, pero después viene una capacidad de reacción muy buena del Madrid y lo hace de una manera brillante me parece, con dos evidentes contraataques, presionando desde la salida, robando la pelota y lanzando hacia el frente a dos jugadores rapidísimos, Rodrigo y Vinicius y lo han hecho muy bien. Estos brasileños lo han hecho muy, pero muy bien. Y del otro lado, cuando viene el mediotiempo y viene el gol de Guardiola y el de Foden, parecería que el Madrid estaría acabado. Pero no, el Madrid nunca va a estar acabado. El Madrid siempre va a pelear. Y el Madrid no es un equipo cualquiera. El Madrid es un equipo que va a dar la cara siempre. Y si va a salir eliminado en el estadio del Manchester en Londres, perdón, el Manchester, en Londres no es, es en Manchester, me parece que se precipita la gente diciendo que el Madrid ya está acabado, el Madrid ya está desahuciado, el Madrid ya está eliminado. No, yo no creo que esté eliminado el Madrid. Yo creo que el Madrid tiene mucho por ofrecer en Inglaterra y lo tiene que hacer porque es un equipo que le va a costar mucho trabajo a Guardiola. Es un equipo muy rápido, es un equipo que tiene una gran capacidad de controlar la pelota y lanzar hacia el frente, que hoy pudo seducir un poco al Manchester City para que fuera hacia el frente, pero terminó siendo, me parece, muy parejo el partido. Pero hemos visto uno de los mejores partidos del año. Pero de los mejores partidos del año. Y ha sido evidente que es un deporte distinto cuando juegan las dos grandes potencias mundiales. Estas son las dos grandes potencias mundiales. No hay otro. No es el Bayern Múnich, no es el Manchester United, no es nadie más que el Manchester City y el Real Madrid. No es el Barcelona, no es el Atlético de Madrid. No, estas son las potencias mundiales. Son dos equipos que tienen muy por encima, muy por encima el nivel de todos los demás en Europa. Y aquí voy. El que gane esta eliminatoria, que para mí no está, pero para nada decidida para el Manchester City, yo creo que el Madrid va a pelear en el estadio de Manchester, creo que el que gane esta eliminatoria va a ser el campeón de Europa. Y ojalá, ojalá pueda ser el Madrid, ¿no? Por una cuestión personal, pero al final terminará siendo una eliminatoria muy abierta, pero muy abierta, pero muy abierta, ¿eh? O sea, van tres a tres. Y me dirán, es que el año pasado que quedaron uno a uno y terminó goleando el City. Yo no creo que vaya a ser lo mismo esta temporada, ¿eh? Hoy el Madrid ha hecho un gran trabajo, ha hecho un gran partido, el Manchester City ha hecho un gran partido y estamos hablando de dos de los mejores equipos, no nada más del mundo. Y a lo mejor puede exagerar, pero sí estamos hablando de los dos mejores equipos, a lo mejor que existen en la historia. Y es en serio, ¿eh? De los mejores equipos que existen en la historia, porque el Madrid tuvo grandes épocas, en los 60, ¿no? con Di Estefra, etcétera, pero no jugaban a este ritmo, pero para nada. Ha sido espectacular el partido de hoy, ha sido de lo mejor que se ha visto. Ojalá que Jaime Sandoval, en esta sección que tenemos de Champions League, algún día aprenda a ver los partidos.